Renuncia del doctor Hugo Roland en el DASPU, aquí en la provincia de Córdoba. Las repercusiones de esto se encarga nuestro compañero Sergio Antoni. Así, Sergio, buen mediodía para vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen mediodía, Eduardo. Y efectivamente, Hugo Roland es infectólogo reconocido, claro, está en el ambiente médico de Córdoba. Hace un tiempo fue contratado en la Dirección de Asistencia Social y Médica de la Universidad Nacional de Córdoba, a la obra social DASPU, para hacerse cargo del equipo COVID, que funciona en la sede COFICO. Y Roland, hace muy poco, el día 15, presentó una carta. Según se dijo, había hecho algunos otros reclamos en forma verbal, pero en la carta habla de destrato institucional, de falta de respuestas, frente a ciertas y determinadas inquietudes que habría planteado Roland y que después dejó por escrito en el texto que finalmente fue aceptado y la renuncia a su cargo, que debía ser renovado el próximo 15 de noviembre. Luis Hernando es el presidente del DASPU de la Universidad Nacional de Córdoba y lo tenemos en línea para poder conversar con él sobre dos cuestiones que indudablemente se desprenden después de este hecho. Por un lado, la cuestión institucional y por otro lado, la respuesta de DASPU frente a los afiliados y cómo va a seguir esta cuestión en medio de la pandemia de coronavirus. Doctor Hernando Sergio Antoniassi, los saluda de la crónica del mediodía aquí en Canal 10. Buen mediodía para usted. Buen mediodía, Sergio. ¿Cómo está usted? Bien. Preocupados, ustedes han tenido una reunión de la comisión directiva de DASPU en las últimas horas. ¿Han decidido aceptar la renuncia del doctor Roland? Efectivamente, quiero hacerle sí una corrección. No había tal vencimiento, como usted dice, de la relación contractual del doctor Roland con DASPU hasta el año 2021. Por otro lado, ante la presentación de la renuncia del doctor Roland, se reunieron el día lunes los vocales de DASPU y aceptaron la renuncia que el doctor había presentado. Estábamos pensando en los reclamos que hace el doctor Roland. ¿Ustedes habían tenido, doctor Hernando, algún conocimiento de esto? ¿Habían podido hablar con él, comunicarse de manera verbal antes de la presentación de la carta? El día 16 de octubre, en forma personal, atento a una llamada que el doctor Roland hace a mi celular pidiéndome una entrevista. Lo recibo en el momento. Él me hace una serie de solicitudes puntuales de aumento de sueldos para algunos trabajadores y le digo que se va a considerar. Posteriormente, presenta su renuncia. Nosotros entendemos y estamos absolutamente conscientes de que el reclamo de sueldos en el sector salud es un reclamo a nivel nacional, pero nosotros hacemos todos los esfuerzos, como lo hemos hecho siempre, para retribuir a nuestros empleados, a cada uno de nuestros trabajadores, de la mejor manera que podemos. ¿Hubo alguna desinteligencia, cree usted, en las apreciaciones del doctor Roland por parte de lo que usted le manifestaba, de que iban a tenerlo en cuenta, de que lo iban a ver? ¿No esperó el tiempo suficiente? ¿Por qué creen ustedes que sobrevino este acontecimiento de la carta y luego la renuncia? El por qué viene el tema de la renuncia es una cuestión personal que yo no puedo darle respuestas del por qué el doctor decide presentar la renuncia. Sí puedo darle respuesta de que ante el pedido de aumento salarial fue realizado los trámites que esto implica que se estaban procesando. Sin tener todavía respuesta se presentó la renuncia. Entendemos que es un hecho personal y valoramos todo lo que el doctor Roland nos ayudó cuando decidimos armar desde DASPU la sede de COFICO. Nunca hemos dejado de atender cada una de las cosas que nos fue pidiendo para el armado de la sede y nos fue aconsejando de qué manera llevar adelante la atención de todos nuestros afiliados. ¿Hay algún nombre ya? ¿Ustedes tienen previsto la persona que va a ocupar el puesto de Roland a partir de ahora? No tenemos previsto designado un nombre. Sí tenemos en estudio diferentes personas que nuestra Secretaría de Salud está evaluando a los fines de poder llevar adelante la tarea que llevaba el doctor. Doctor Hernando, dejemos de lado la parte institucional. Vamos a los servicios que siempre ha prestado DASPU y que atentos a la coyuntura del coronavirus y del COVID, sobre todo en sede COFICO, están atendiendo a los pacientes. ¿Esta situación institucional va a generar algún cambio en la atención a los afiliados? ¿Cómo continúa en DASPU? No, esta situación particular no va a alterar en ningún caso la atención de nuestro equipo vinculado con la sede COFICO, o sea, la atención de todos los pacientes relacionados a COVID-19. De la misma manera que no la va a afectar tampoco en nuestra sede Cerro ni en nuestra sede Central, donde desde el primer día de esta pandemia DASPU estuvo trabajando todos los días cuidando siempre todas las medidas de bioseguridad de cada uno de nuestros afiliados y de nuestro personal, tanto administrativo como médico. Por eso es que no tenemos ni en la sede de COFICO, ni en la sede Cerro, ni en la sede Central, ningún tipo de infectado, tanto paciente nuestro que venga a la sede como empleado, porque a rajatabla se cumplen las medidas de bioseguridad para la protección de todas las personas que asisten a nuestra sede. Fue lo primero que determinamos desde el inicio de esta situación de pandemia. Bien. Una última pregunta, doctor Hernando, y tiene que ver justamente con estas atenciones especiales que requieren ciertos protocolos frente al COVID-19. Odontología. ¿Ha habido algún avance? ¿En qué estado está la atención odontológica de DASPU? Porque nos han llegado algunos reclamos de televidentes contándonos cuestiones que tienen que ver con la no atención o con alguna complicación por el kit de seguridad odontológica. DASPU ya firmó hace más de 60 días un acta acuerdo con todos nuestros prestadores internos que prestan el servicio odontológico en sus consultorios particulares a afiliados de DASPU sin cobrarles ningún tipo de coseguro asociado a la vestimenta o a todo el EPP que es necesario para la atención odontológica. Por otro lado, también tenemos profesionales que atienden en nuestra sede central con turnos programados a todos nuestros afiliados también. El servicio de odontología se está prestando y no se está cobrando por los prestadores de DASPU ningún tipo de coseguro relacionado a la vestimenta de EPP, COVID y no odontología. Doctor Luis Hernando, presidente de DASPU, la obra social del personal universitario. Agradecemos el diálogo con Canal 10 y la crónica del mediodía y vamos a seguir atentos, por supuesto, a informar lo que ustedes van dando a conocer fundamentalmente respecto de la atención por COVID en las distintas sedes de DASPU. Que tenga buen mediodía. Le agradezco mucho por la oportunidad de llevar la tranquilidad a nuestros afiliados y sí le pido que quede muy en claro que ratificamos que los servicios de salud en las sedes de COFICO, Cerro y Central se seguirán prestando con la normalidad que se ha hecho hasta ahora. El funcionamiento institucional es inclaudicable, más allá de los nombres o las circunstancias que nos rodeen. Todos y todos juntos debemos ser partícipes en esta pandemia y entender cada uno cuál es nuestro rol que debemos cumplir para llevar adelante la tranquilidad y la salud de todos nuestros afiliados. Doctor Hernando, muchas gracias. Le mando un gran abrazo. Muchas gracias. Ahí estaba el doctor Luis Hernando, titular de DASPU. DASPU aceptaron la renuncia del doctor Hugo Roland y la atención está garantizada en todas sus sedes.